oh mira me encontré con una pistolita para sobrevivir pero qué hago con esta pistolita es una banana si es una banana sí 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 quiero golpear esto no se rompe sigue golpeando sigue sigue se va a romper ya sí sí hoy me caí encima ahí me estoy muriendo estoy muriendo ayúdame estoy muriendo